Échame la Jaco, por favor. Corazón. Corazón. No, que qué hora son, porque ya... Hola, papi. ¿Dónde es con alguien? A ver, y le vamos a vender a Valentín. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, ya ves que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. Vicente. Y guarde un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Espinosa más verde, el aplauso, ¿sí, Ben? Viejo. Es con todo respeto, porque vienen cosas muy bonitas a mis recuerdos. Porque yo cuando empezaba en el Unicornio Azul, traía una rutina donde yo decía que... ¿Decía puras cosas bonitas de usted? Este... ¿Qué, qué? La risa es la que chinga, cabrón. Pero nadie como usted, maestro. Nadie como usted. No, no, es... ¿A poco sí canta así? Sin música, a veces. Hola, bebé. Más o menos. ¿Cómo? Ay, todavía le metí a inglés. Tal vez... Hi, how are you? Vamos a estar. Es... Tal vez... Y la manita la hace así, maestro. Tal vez... No sepas que nada. O tal vez... De repente, ahí se le sale un loopel de bronco. Un poquito, ¿no? Un poquito. Tal vez no sepas que nada. A tu lupa, tal vez... O tal vez... Oiga, al menos... Lo intentamos. Así es. Al menos... Lo intentamos. ¿La gente también le sale bien? No, pero escúcheme lo que le estoy diciendo. Lo intentamos. Ah. Pero no puedo funcionar. Pero no... No, sí funcionó, sí funcionó. Sí funcionó.